La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación contemplan varias normas que impiden llevar a cabo reparaciones o el lavado de un vehículo en la vía pública. Las multas que tienen asociadas no son precisamente baratas. Y es que según estas normativas está completamente prohibido tirar, dejar o abandonar cualquier tipo de objeto que pueda hacer que la circulación o las calles se deterioren o empeoren. Cualquier usuario tiene la obligación de velar por el bienestar de las calles, de la circulación y de todo el entorno, de modo que si no cumplimos con ello, la sanción será inmediata. Según la ley, los jabones, el aceite o cualquiera de los compuestos químicos que se manipulan para labores de reparación o lavado de un vehículo pueden perjudicar el medio que nos rodea, empeorarlo e incluso poner en peligro la seguridad de las personas. Una herramienta en medio de la calzada puede provocar también, sin quererlo, un grave accidente. Si tienes que reparar o lavar tu coche, no te la juegues haciéndolo en la calle. Dependiendo de si la conducta es interpretada como muy grave, grave o leve, las sanciones podrían oscilar entre los 120 y los 3.000 euros de multa. Estas no son las únicas sanciones que nos pueden poner sin necesidad de estar circulando. Un coche aparcado en la calle sin seguro puede conllevar una sanción de hasta 3.000 euros. La visibilidad de la matrícula también es importante. Si está manchada, borrosa o en mal estado, la penalización económica supera los 200 euros.